En el gráfico semanal es donde mejor podemos apreciar lo impecable de la tendencia alcista del euro dólar desde el pasado verano. Es cierto que hemos tenido momentos de mucha volatilidad en el cruce que de alguna manera nos han podido distraer temporalmente, pero al final lo único que tenemos es una impecable tendencia alcista. En realidad es fácil darse cuenta de ello porque los mínimos y máximos siguen siendo crecientes y así, como ya saben, solo se puede subir. Es en velas semanales donde se entiende perfectamente el motivo por el que seguimos diciendo que nuestro sesgo de trading es alcista. Y en realidad todo depende de que ese gap alcista semanal, el de los 1,3290, siga intacto. Este hueco se rellenó pero no se cerró y por eso lo tenemos escalando posiciones alcistas con un objetivo muy claro, los máximos anuales en los 1,3832.